Esto es Noticias Música Cine TV con Francisco Maldonado Vanessa Kirby está en negociaciones para protagonizar Kidback, la película histórica de Riddle Scott protagonizada por Joaquin Phoenix como Napoleón. Kirby interpretará a Josephine, un papel que anteriormente perteneció a Judy Comer. Desde Apple, Kidback se centra en el ascenso del francés en el campo de batalla y en la política, mientras se centra en la historia de amor entre él y Josephine. Kirby, quien interpretó a la princesa Margaret en las dos primeras temporadas de The Crown de Netflix, recibió una nominación al Oscar por Pieces of a Woman y también apareció en películas como Fast and Furious Present, Hubs and Shaw y Mission Impossible Fallout. Regresará a la franquicia de Tom Cruise para la próxima Mission Impossible 7. Comer, quien está en la conversación de premios con el reciente The Last Duel de Riddle Scott, abandonó Kidback debido a problemas de programación con su primera producción teatral del West End, Prime Fashion. Desafortunadamente, debido al COVID y los cambios de horarios, no creo que pueda ser que Kidback funcione en este momento debido a un conflicto de programación, dijo la actriz a Scott Fenger de The Hollywood Reporter. Kidback está programado para comenzar a rodar en Europa a finales de enero, mientras que Comer comenzará los ensayos para su primera producción teatral en el West End en marzo, para un compromiso limitado en abril y junio. Chris Evans está en negociaciones para ser Jim Kelly en una película sin título que se basa en una idea original concebida por Evans. La película trata sobre un niño de 12 años que trabaja en NGM Love en el 1952 y comienza a crear una amistad imaginaria con la legendaria estrella del cine Jim Kelly mientras trabaja en su próxima película. Aún no se ha confirmado ningún estudio responsable de la producción. Además de protagonizar la película, Evans también producirá el proyecto junto a Mark Kaysen. T-Street Productions de Rian Johnson y Rand Bergman producirán al tres veces nominado al Oscar John Logan, quien también escribirá el guión. La película marca un reencuentro para Johnson, Bergman y la estrella del universo de Marvel Evans, quienes trabajaron juntos en el gran éxito Next Out. Michael Imperioli ha sido elegido como protagonista en la segunda entrega de la serie de comedias negras de HBO, The White Lotus. El ex alumno de The Sopranos, que será un habitual en la serie, es el primer miembro confirmado del reparto para la próxima continuación de la serie limitada de sátira social de ruptura de Mike White. La serie original de seis partes siguió a los visitantes de vacaciones en el White Lotus, un exclusivo resort hawaiano. La segunda entrega, también escrita, dirigida y producida por White, dejará atrás a Hawaii por una nueva ubicación, y se espera que siga a un grupo de diferentes vacacionistas en otra propiedad de The White Lotus. Imperioli interpretará a Dominic de Grasso, un hombre que viaja con su anciano padre y su hijo recién graduado de la universidad. Del elenco original, se rumora que la destacada Jennifer Colage regresará. White es productor ejecutivo junto a David Bernard y Nick Hall. Mark Carmine se desempeñará como productor ejecutivo. Imperioli repitió recientemente su papel ganador de un Emmy en Los Sopranos como Christopher Mortizani por su trabajo de doblaje en la película precuela de David Chase, The Many Saints of New World, que se transmitió por HBO Max. En HBO, Imperioli también está escribiendo con Alec Bird una serie potencial que está en desarrollo. Imperioli está asociado para protagonizar el proyecto, descrito como una metamezcla de realidad y ficción basada libremente en las experiencias de Imperioli como budista practicante. Descrito como una metamezcla de realidad y ficción basada libremente en las experiencias de Imperioli como budista practicante. Imperioli y Bird son productores ejecutivos junto a Amy Solomon, quien dirige la producción de Bird. Actualmente, Imperioli está filmando la serie de Hulu, This Fool. Apple ha conseguido otro gran proyecto de largometraje, que se centra en una película biográfica de Audrey Hepburn, que dirigirá el cineasta nominado al Oscar, Luca Guadadigno, con la dos veces nominada al Oscar, Ronnie Mara, que interpretará a la legendaria actriz de The Breakfast of Tiffany. Mara también está produciendo el proyecto de largometraje que está escribiendo Michael Mitnick, el productor ejecutivo de la serie de HBO, Vinyl. La película representa el tercer crédito de productora de Mara después del documental The End of Medicine y The Truth About Emmanuel. Apple Studio está produciendo los directores de videos musicales de Apple, Zach Van Humbert y Jamie Haldrich, y el director de funciones Matt Dettel, continúan su impulso en la construcción de tarifas de pantalla grande para el transmisor. Entre otras acciones que está llevando a cabo Apple, está la negociación de recta final para conseguir el proyecto de carreras de Fórmula 1 con Brad Pitt, dirigida por Joseph Kosinski, que recientemente hizo Top Gun Maverick. Hepburn nació en Isles, Bruselas, y creció en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ocuparon el país. Hepburn usó el nombre de Ada Van Hempstra, ya que su nombre, que sonaba en inglés, se consideró más peligroso durante la ocupación alemana en ese momento. Estudiaría ballet con Sonia Gaskell en Upstandard en el 1945. Más tarde, ingresó como corista en el West End de Londres. Su primer papel cinematográfico fue diminuto en la película de 1952, Monte Carlo Baby. La novelista Colette estuvo en el Hotel de París de Monte Carlo durante la producción y decidió contratar a Hepburn para el papel principal de la obra de Broadway, Gigi, un papel que le valió grandes elogios. Un papel que le valió grandes elogios. Su primer papel protagónico en el cine fue Roman Holiday del 1953, por lo que obtuvo un Oscar, un Globo de Oro y un premio Baftat por una sola actuación. Ese año, también ganó un premio Tony a la Mejor Actriz Principal en una obra de teatro por su actuación en Ondine. Otros créditos cinematográficos incluyen Sabrina, Funiface, Charade y Mi Fair Lady, en una carrera que contó con cinco nominaciones al Oscar y el premio humanitario Jane Heshworth de Ampas en 1993. Christopher Nolan continúa agregando estrellas a un elenco cada vez mayor para su próxima película Oppenheimer, ya que la reciente adquisición fue Josh Hartnett quien se ha inscrito en el proyecto The Universal. Hartnett se une a un elenco que incluye ya a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek y Cillian Murphy, quien protagoniza el papel principal como J. Roberts Oppenheimer, el científico que dirigió Manhattan, proyecto que dio lugar a la invención de la bomba atómica. La película se lanzará el 21 de julio del 2023, un espacio que normalmente se graduaba para las películas de Nolan en el pasado. También son aproximadamente dos semanas antes del aniversario del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima. Los detalles detrás de quién interpretará Hartnett se desconocen hasta el momento. Universal distribuirá Oppenheimer a nivel mundial y estrenará la película en Norteamérica. Nolan también producirá junto a Emma Thomas y Charles Robin de Atlas Entertainment. La película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer American Prometheus, The Truth and Tragedy of J. Roberts Oppenheimer, de Kate Veer y el difunto Martin J. Sherwin. En el pasado, Hartnett era la primera opción que Nolan tenía para que interpretara a Bruce Wayne en Batman Begins, el que terminó en manos de Christian Bale. Cleary, el director nominado al Oscar, Apreció el trabajo de Hartnett luego de los fuertes giros en las películas Black Hawk Dawn y Pearl Harbor y casi dos décadas después, los dos finalmente se encuentran trabajando juntos. Hartnett, estrella de 30 Days of Night, tuvo un ajetreado 2021 que incluyó la película de acción de Guy Ritchie, Redman. Se le puede ver a continuación reuniéndose con Guy Ritchie en Operation Fortune, Bruce Digger, y también tiene la serie de Sky TV, Fear Index. Benedict Cumberbatch, Ted Patel, Ralph Fiennes y Ben Kingsley se han unido al nuevo largometraje de Wes Anderson, una adaptación de la colección de cuentos de Ronald Dahl, The Wonderful Story on Harry Sugar and Six More, creada en Netflix. Anderson escribió el guión y dirige la adaptación, cuyo rodaje comienza este mes de enero en el Reino Unido. El proyecto es el primero desde que Netflix adquirió Rodolf Dahl Stars Company en el otoño del 2021, en un acuerdo de gran éxito que otorgó al transmisor los derechos del completo catálogo del autor. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo lleva Anderson desarrollando el proyecto, pero el cineasta es fanático de la obra del escritor, ya que previamente adaptó Fantastic Mr. Fox como una película stop motion en el 2009. El tomo, publicado en el 1982, incluía ficción como no ficción. La historia principal se centra en Harry Sugar, un hombre que roba un libro que le muestra cómo ver a través de los objetos y predecir el futuro. Esto da lugar a una serie de desventuras que implican evadir a los secuaces de la mafia, trabajar con un maquillador de Hollywood para crear nuevas identidades y establecer orfanatos en todo el mundo. Si bien no está claro qué roles estarán jugando Patel, Finks y Kingsley, se sabe que Cumberbatch no solo interpretará a Sugar, sino que también actuará como un hilo conductor a través de las otras historias al interpretar múltiples roles en todo momento. Anderson es conocido por usar un repertorio familiar de actores para sus películas y Finks protagonizó el gran Budapest Hotel del director. Cumberbatch, Patel y Kingsley son recientemente llegados al mundo de largometrajes de Anderson. Cumberbatch actualmente protagoniza el éxito mundial que recaudó más de mil millones de dólares, Spider-Man No Way Home, y regresa como el buen Doctor Strange con Doctor Strange and the Multiverse of Madness que se estrena en mayo del 2022. Patel tuvo elogios por su trabajo de Green Knight de A24 mientras que Finks está en las pantallas con The Kingsman. Kingsley robó escenas en el reciente Sanshi y la leyenda de los Diez Anillos. Noticias Música Cine TV con Francisco Maldonado.